Miren con quién me toqué acá. Hola, ¿cómo están? Les mando amor y muchos besos. ¿Para Ecuador? Para Ecuador y para ti. Exacto. ¿Cómo están con ustedes hoy? Chao. Bye. Mira, cuéntame en la ocasión. Este es el camerino de la otra actriz y este es el que me toca a mí. A ver. ¿Qué ves? Este es el camerino de la otra actriz y este es el que me toca a mí. Vamos a leer. Que de su alumno le entere. Poder decir.